En la mañana yo pienso en ti, ahora me alisto para salir Tengo que entrar en tu corazón a toda costa Siento mis piernas por vos temblar, quiero el remedio de este pesar Tanto tiempo separados que me estoy muriendo Luego me encuentro detrás de ti, tapo tus ojos como al fingir Que te he encontrado de años, mi amor me recuerda Al despertar siento que tu mirar es el sol de cada mañana Que encuentro en mi lecho Al despertar siento que tu mirar es el sol de cada mañana Que siento en mi lecho Siento mis piernas por vos temblar, quiero el remedio de este pesar Tanto tiempo separados que me estoy muriendo Luego me encuentro detrás de ti, tapo tus ojos como al fingir Que te he encontrado de años, mi amor me recuerda Al despertar siento que tu mirar es el sol de cada mañana Que encuentro en mi lecho Al despertar siento que tu mirar es el sol de cada mañana Al despertar siento que tu mirar es el sol de cada mañana Que siento en mi pecho Oh-oh-oh-oh-oh-oh Na-na-na-na-na Na 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 na